Música Los hemos tenido como aliados para desarrollar propuestas alternativas en beneficio de la ciudad. Quiero hacer una referencia histórica y decirle, Rafael, que con el primero que hablamos de los precandidatos a la Alcaldía de Santa Marta fue con usted. Como todo diálogo inicial, pues se generaron planteamientos, inquietudes, alternativas y también quiero reconocer el acompañamiento y el apoyo enorme de la doctora Patricia Caicedo en este proceso. La decisión que hoy se toma es una decisión histórica, Rafael, doctora Patricia, usted lo sabe. Usted habla de una manera que uno se sorprende de qué es el miraísmo. Pareciera que usted conociera más de mira que aún nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a vislumbrar la posibilidad de que esos temas que nosotros hemos venido desarrollando en la ciudad tuvieran más que eco, protagonismo y efectivamente solución en la comunidad, nosotros consideramos de manera inmediata el pensar en la candidatura de Rafael Martínez como alcalde, como el próximo alcalde de la ciudad de Santa Marta. ¡Ondidad si se puede! ¡Ondidad si se puede! ¡Ondidad si se puede! Decirle que todos los candidatos, decirles que todo el equipo institucional, decirle que todos los estrategas que tiene el movimiento, coordinadores asesores todos, todos estamos comprometidos en este proceso y por principio por creencia, por formación Rafael Patricia vamos a entregar el alma y el corazón en este proceso lo estamos haciendo hoy les entregamos algo grande, algo que para nosotros es muy valioso el prestigio de 15 años de trabajo social, continuo y comunitario que ha venido adelantando el movimiento más allá de las propuestas es lo que nosotros hemos venido gestando y desarrollando en el ámbito nacional la política al servicio de la comunidad hoy Rafael, el movimiento se pone a su servicio y hoy le decimos nuevamente vamos a trabajar vamos a luchar lo vamos a hacer de manera incansable y también reiterarle con la participación de todos estos líderes de los medios de comunicación temas muy puntuales que en las primeras reuniones tocamos tema libreta militar ratifico nuevamente lo que ayer con nuestro congresista con el doctor Manuel Virgüen manifestamos en PBIJ y en Fundación el tema de la libreta militar en el departamento de Magdalena es un factor generador de progresa y miseria y sé que usted lo entiende y sé que estamos trabajando en ese tema porque posiblemente lo vamos a lograr antes del 25 de octubre llevar a cabo esa jornada especial ese es un punto bastante significativo el tema de la estratificación resumirlo de manera puntual es gravísimo el que la mujer tome la decisión de arreglar el antejardín de su casa pintar la fachada de la casa se lo manifestamos en una reunión porque de manera inmediata a los 7 días a los 15 días la factura de los servicios públicos domiciliarios venían con un estrato muchísimo superior al cual nosotros vivimos eso es lesivo para los intereses de la comunidad por eso el tema de estratificación libreta militar y obviamente un tema que a mí me ratificó lo que le manifestamos en las reuniones doctora Patricia cuando usted se reunió con todo el equipo institucional con los candidatos de MIRA fue el tema de la libertad de culto usted dijo conozco la gestión de MIRA y aquí quiero también hacerle nuevamente un reconocimiento a los medios de comunicación hemos sido víctimas de matoneo hemos sido víctimas de bullying de desprestigio pero el senador me preguntaba y nosotros tenemos esa comunicación fluida con nuestros congresistas a diario todos nuestros líderes y ellos nos preguntaban ¿y los medios de Magdalena qué? y les dije que los medios de Magdalena son miradistas los medios de Magdalena son comprometidos y los medios nos trataron con la altura con la gallardía con la deferencia que ha caracterizado a los medios de comunicación en esta ciudad y en el departamento de Magdalena quiero dejarlos con el senador Manuel felicitaciones a todo el equipo de trabajo Rafael vamos a ganar con mira se gana siempre porque siempre se le muestra a todos a todos alcalde de Santa Marta eso es eso es eso es yo soy yo soy yo soy y el movimiento mira equipo ganador yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy nuestro director político hizo la antesala de los puntos que se van a tocar que Rafa ha tenido bien incorporar en su programa de gobierno felicitar a su equipo de campaña veo que está muy fuerte pero sobre todo felicitar este ejercicio democrático que usted está haciendo con la ciudadanía es lo que necesitamos la fuerza de la ciudadanía para construir mejores ciudades lamentablemente la política ha venido desprestigio tras desprestigio los medios de comunicación fue un papel muy importante y aquí yo sí quiero resaltar lo que dijo Esteban gracias de verdad porque ustedes fueron objetivos imparciales en la noticia porque han conocido el trabajo de nuestros líderes de nuestras lideresas de nuestros candidatos que en estos 15 años lo único que han hecho es trabajar por la comunidad lo único que han hecho es velar y escuchar a una ciudadanía que necesita progreso lo único que han hecho es asistir a una iglesia cristiana donde aprendemos principios y valores y queremos ponernos en práctica para ayudar a la comunidad esa ha sido nuestro pecado esa ha sido nuestra actitud nuestro comportamiento no entendemos por qué buena parte del sector de la opinión especializada de manera apresurada sensacionalista quiso acabar con nuestro prestigio pero afortunadamente atacaron una institución en donde la ha formado son los principios la conducta y el testimonio de miles y millones de personas que hoy están convencidos de que el movimiento mira ha hecho un trabajo transparente en estos 15 años Rafael es una persona administradora el movimiento mira ha venido escuchando a varios candidatos el movimiento mira no tiene candidatos propios a alcaldías y gobernaciones el movimiento mira toma la decisión de apoyar a partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos que quieran llegar a la administración pública el movimiento mira entendiendo que muchas de las leyes de las propuestas quedan en letra muerta ha entendido que es importante encontrar en estos escenarios de participación personas que quieran sacar un programa de gobierno para beneficiar a la comunidad y que en esta llave en esta adhesión en este acuerdo programático nosotros hemos encontrado que Rafa primero ha aceptado recoger buena parte de nuestras propuestas segundo su programa de gobierno contiene muchas coincidencias en los temas que el movimiento mira viene trabajando de manera que se hace fácil esta adhesión se hace fácil porque Rafa es una persona sencilla humilde que tiene el único propósito de trabajar por su comunidad que sea el alcalde yo tengo un proyecto de ley Rafa que precisamente quiere fortalecer esa carrera nosotros hemos presentado en el Congreso de la República y va ya para segundo debate un proyecto de ley para que los estudiantes de la ESAP puedan y deban hacer su práctica en las administraciones municipales o del gobierno o las instituciones públicas porque hoy en día no existe esa posibilidad Rafa usted que es egresado de la ESAP y es ahí donde se aprende la administración pública yo siempre he invitado y aquí tenemos varios de nuestros líderes de nuestras lideresas que son egresados y están estudiando en la ESAP porque como movimiento además de poderle ayudar a la comunidad es nuestra vocación nuestra intención y nuestro discurso permanente de que nos capacitemos porque no se trata solamente de tener buenas intenciones sino tener el conocimiento para poder administrar estas propuestas y hoy aquí en Santa Marta a nivel nacional nosotros estamos apoyando con becas con subsidios desde el movimiento inclusive ha sido el único partido político que ha hecho un convenio con la ESAP para capacitar sus líderes y sus lideresas esto pues habla de nuestra intención de nuestro deseo y por eso me complace saber que Rafa es egresado de la ESAP porque tenemos la certeza además de haber estudiado su hoja de vida además de haber hecho un seguimiento a su gestión esto de la ESAP me garantiza por lo menos de manera personal que si va a administrar bien la ciudad que si va a administrar los recursos un seguimiento un seguimiento de la ESAP yo simplemente quiero entregarle hoy públicamente Esteban hizo entrega de algo tangible intangible perdón abstracto pero que es una realidad el trabajo del movimiento pero yo quiero entregarle hoy a usted este puñado de hombres y mujeres que para nosotros son un tesoro para nosotros es lo más importante del movimiento no ha sido fácil formar y tener la aceptación de miles de personas de miles de candidatos que han entendido que la política es para servirle a la comunidad sin nada a cambio hoy estamos pidiendo algo a cambio pero algo para la comunidad no personal son nuestros intereses plasmados en el programa de gobierno en este acuerdo programático y que sepa ya Rafa que nosotros esto significa no significa que vamos a renunciar a nuestro control político por el contrario llegar con nuestros concejales con nuestros líderes a la JAL va a tener mucho más ojos que lo vigilen pero va a ser una vigilancia propositiva va a ser una vigilancia de acompañamiento un buen gobernante y usted lo sabe como administrador público debe rodearse de personas que le hablen al oído pero para beneficio de la comunidad sabemos que usted tiene ese carácter ese talante y por eso nuestros líderes están muy felices de acompañarlo y queremos que este 25 de octubre ustedes no se conmigo de manera humilde queremos también decirle que además de nuestros líderes y lideresas va a tener el acompañamiento de nuestros congresistas no son del departamento son representantes de la cámara no por el departamento pero nosotros trabajamos una bancada vertical trabajamos en equipo y no solamente se va a sumar a esta campaña entonces nuestro líder nuestra lideresa nuestro director político nuestros candidatos sino que se va a sumar nuestros congresistas Carlos Guevara representante de Bogotá Comisión Sexta Ana Paola Duelo colombianos en el exterior y Guillermina Bravo representante de la cámara por el departamento del valle cuente con esos congresistas para su gestión cuente con el presidente del movimiento político mira cuente con la presencia y cuente con todos para poder sacar adelante este proyecto que usted ha tenido a bien presentar a la comunidad y que mira desde hoy se compromete para sacarlo usted como alcalde bueno buenos días para todos buenos días quiero pues obviamente darle la bienvenida y las gracias al senador Manuel Díguez por acompañarnos por estar aquí bienvenido a la ciudad obviamente a Esteban Jaramillo por el trabajo por la coordinación que viene realizando en el departamento el esfuerzo que se que hace un saludo muy especial obviamente un saludo también muy especial a todo el equipo del MIDA a la lista o a los candidatos al consejo al candidato a la asamblea a sus equipos de trabajo a todos un saludo muy especial a los señores periodistas Patricia y a todos yo quiero contarles que como todos saben nosotros representamos una forma de hacer política distinta y hemos venido durante muchos años construyendo y abriéndonos caminos obviamente a la cabeza Carlos Caicedo que es el líder natural de Fuerza Ciudadana hoy está en el gobierno yo estoy al frente de su proyecto político y esto de la política la verdad uno lo va lo va lo va ejerciendo vamos caminando vamos construyendo pero más allá de las obras que hemos ido dejando hemos encontrado que hace falta profundizar en la cultura política que la gente aprenda a hacer política yo los admiro mucho a ustedes particularmente porque la coherencia que tienen ustedes desafortunadamente no la veo una en otros partidos yo he recibido hemos recibido Fuerza Ciudadana hemos hecho acuerdos programáticos con partidos con el Partido Verde con la UP con Maíz el Partido Liberal también se nos adivió obviamente con su máximo candidato en el departamento J. Vives pero no encuentren que aún en esos partidos hay personajes incoherentes salen algunos grupos que se dividen y a contradecir no solo los lineamientos nacionales sino incluso sus propios principios los valores los postulados del partido pero encontramos que en el Vida hay una coherencia hay una línea de trabajo hay una consistencia en lo que predican en lo que dicen en lo que hacen que a mí particularmente desde el principio me motivaba mucho buscar y lograr un acuerdo programático con ustedes quiero también darle las gracias obviamente para Patricia que estuvo muy empeñada en que mantuviéramos siempre el diálogo y que buscáramos esos puntos porque yo entiendo y reconozco que no ha sido fácil para ustedes cuando los he visto en muchas elecciones irse en blanco a la alcaldía y en blanco a la gobernación nosotros una vez también lo hicimos y yo sé lo que cuenta entre otras cosas también hacer política de la manera que lo hacemos nosotros ahorita me refiero a ellos pero esa consistencia me motivó mucho Reubert que es un amigo que conocemos de la universidad nos ayudó Jorge que no estaba que no sé lo que no estaba pero obviamente Esteban fiel y como director siempre sobrepuso lo del partido el grupo muchas discusiones me imagino que tuvieron y bueno yo recibo la verdad con mucha responsabilidad con mucho agrado con mucho entusiasmo este apoyo este respaldo porque independientemente de la actividad electoral que nos anima ahora y en la que estamos me motiva poder trabajar con ustedes para efectivamente lograr impactar positivamente todas esas poblaciones que hoy están afectadas y que por falta de dolientes o por falta de políticos que se preocupen por esas necesidades están sin atender yo he dicho y lo vengo sosteniendo últimamente en los barrios que la política no es mala lo que es malo es haberla dejado en manos de los politiqueros de unos pocos y que una tarea que tenemos todos es lograr que la gente participe más en política que la política no se puede resumir ahí cada cuatro años a la urna entre otras cosas sin criterio para votar yo me sorprendo de que llego a los escenarios y le pregunto a la gente que me diga cuatro razones o cinco razones por las cuales escogería entre uno u otro candidato cuáles son los atributos que buscaría la gente no lo tiene claro que tengan propuestas todos tienen propuestas que sean honestos en campaña todos somos honestos o sea no hay que buscar escudriñar y para mí en esto sobre todo de buscar el voto o de depositar el voto de confianza a alguien pesa mucho la coherencia y yo quiero de verdad felicitarlos a ustedes sé que hacen un trabajo permanente sé que ustedes como nosotros buscamos el voto de opinión y yo quiero resaltar ese tema porque lo que ha distorsionado la política en el Magdalena en Santa Marta en la costa en Colombia es precisamente como se distorsiona ella a partir de la compra de venta los grandes recursos que salen en campaña a comprar conciencia a valerse de las necesidades que ellos mismos han generado para poder tener al ciudadano a merced y esclavo de sus decisiones a la hora de la elección desde el ron la yaca la camisa el eternil la motobomba el cemento el poste el transformador lo que hoy uno ve en la ciudad es terrible que haya comunidades enteras hoy vendiendo su conciencia por postes y transformador o mangueras y motobomba de forma que yo nosotros hemos promovido la independencia del voto hemos promovido que cuando alguien se lance al consejo lo busque de manera limpia de manera transparente convenciendo a la gente hablándole a la gente nosotros hoy tenemos una candidatura de la alcaldía que se soporta y se sustenta en una gestión que está haciendo Carlos Caicedo y Carlos Caicedo empezó a cambiar esta ciudad y está mostrando una gestión por la independencia con la que llegó no empeñó la alcaldía no comprometió la secretaría no comprometió los contratos no se endeudó ese no llegar endeudado le permite gobernar con pulcritud con transparencia colocando todos los recursos públicos al servicio de la mayoría es sorprendente que haya tantas necesidades en la ciudad cuando unos privados se llevaban 10.000 millones de pesos cada año en Timayui en la zona de Timayui 1 Timayui 2 Alpe J y Alpe B nuestros hijos allá no tienen colegio dan clase en el piso en un colegio de tabla sin abanico en unas condiciones muy precarias y hacer un megacolegio cuesta 2.500 millones de pesos mientras RIT se llevaba 4 megacolegios en su bolsillo cada año Carlos Caicedo acabó esa concesión como acabó los mercados como no remoló para tus ingrúas como no remoló al parque acuático y como ha ido recuperando bienes fiscales por toda la ciudad ese es el modelo que yo represento y sé que es lo que ustedes quieren también para la ciudad que lo público esté al servicio de la mayoría de la gente y eso es lo que nosotros representamos el acuerdo al que hemos llegado pues obviamente es un acuerdo que responde también a nuestros intereses y estamos felices de suscribir este acuerdo pero más allá de ello también yo estoy seguro que compartimos y lo discutimos muchos otros puntos frente al tema de la transparencia en el ejercicio público frente al tema del fortalecimiento de lo público frente al tema de priorizar la inversión hacia lo social el Estado está al servicio de todos tanto de los que tienen como de los que no tienen y así debe ser lo que no puede ser es que la alcaldía esté al servicio de unos pocos mientras la mayoría seguimos sin agua en nuestras casas sin pavimento en nuestras calles sin legalización en nuestros barrios sin parques sin canchas y sin todas las necesidades que nos tenemos de los que no tienen en nuestras casas yo quiero agradecerte Esteban de verdad pues porque hayamos podido llegar a este punto a este encuentro a tu equipo sé que en esta elección vamos a realizar una gran campaña nos resta 38 días de campaña hay 4 campañas contra mi desataron toda una campaña negra de desinformación de desacreditar de tratar de desdibujar lo que hemos hecho pero sé que como ustedes que están en los barrios que hacen política precisamente con la gente en la calle en la casa en el vecino en el trabajo estoy seguro que vamos a contrarrestar toda esa mala prensa hoy están esperando la decisión de nuestras firmas para saber si se van a unir o no todos tienen precio y hay uno que está dispuesto a pagar y lo han dicho claramente a invertir 20 mil millones de pesos si es necesario para comprar las otras candidaturas porque no aguantan 4 años más por fuera del gobierno se están muriendo de la edición burocrática y ya empiezan sus finanzas a resentirse porque la caja menor o la gran caja que tuvieron por 60, 70 años hoy lo que atesoraron ya no lo tienen lo que hace no regresa lo que hace no regresa nosotros queremos recorrer la ciudad con ustedes vamos a ir a las reuniones que nos inviten a las 3 de la mañana si es necesario ahí va a estar Rama Martínez además también para decirle a la ciudad que tiene y debe votar bien que ustedes representan una opción al consejo que necesitamos renovar parte de ese consejo que hemos tenido un consejo que nos hundió 35 proyectos que hemos tenido que hemos tenido un consejo que nos hundió 35 proyectos porque ellos también llegan ahí empeñados y endeudados como que un candidato del consejo tiene que invertir alguno de ellos 300, 350 y 400 millones de pesos para ser concejal eso hay que desterrarlo hay que acabarlo y aquí hay opciones distintas gente que no está comprando votos gente que solo por eso de llegar allá por no tener semejante deuda ya está con mucho mejor disposición para trabajar por la ciudad y más ustedes que han sido coherentes y tienen principios y valores valores que yo resalto que respeto y que comparto de manera que yo quiero agradecerles enormemente sustituir este acuerdo con plenitud de confianza agradezco mucho y se va a poder y se va a poder lo de realizar me parece estupendo lo de realizar me parece estupendo y cuente conmigo desde mi condición de egresado lo que yo pueda hacer para promover esos proyectos me parece que hay que trabajar mucho en esos temas aparte de lo que ha dicho Esteban de lo de la biblioteca militar la estratificación la estratificación aquí es perversa mientras un apartamento en Nueva Galicia de esos que construye el señor que ahora lanza a su hijito pagan en predial 56 mil pesos hay personas por Santa Catalina o por Santana que pagan 400 mil pesos de predial 800 de los olivos la estratificación está muy mala aquí mientras él vendió apartamentos allá a 200 millones de pesos nuestros familiares amigos en los barrios populares tienen que pagar 400 mil de predial Rafa Alcalde construyen en esas zonas y venden esos apartamentos a 200 y uno de los ganchos de la oferta es el predial aquí se trata uno o dos eso es lo que no podemos permitir Esteban y vamos a trabajar en esa estratificación yo quiero que ustedes me ayuden a repartir estas pastillitas se las estamos dando a la gente que está indecisa ya te digo a la gente que está indecisa a los abstencionistas a los que están confundidos a los que se quieren amarrar y atar al pasado hay que traerlos al lado bueno hay que traerlos a trabajar con nosotros hay que traerlos a hacer política decente que poco a poco tenemos que ir desplazando a esos politiqueros de la política los vamos a desplazar porque este territorio ha sido gobernado por los interinos este territorio este territorio va a ser gobernado por gente buena así que si se encuentra uno de esos por ahí aquí están las pastillas se llama contra los de antes son dos pastillas de la mañana una de la tarde y le da la fuerza me voy a tomar el atrevimiento pero me parece justo que hoy esté una persona aquí al frente que fue artífice de este proceso de este acuerdo doctora Patricia con usted y la última buenos días muchas gracias es un reconocimiento inmerecido senador bienvenido a Santa Marta desde ahora su nueva casa y a Rafa pues el amigo de toda la vida y que estamos en esta tarea de sacar adelante un proceso distinto de hacer política les agradezco infinitamente todo el respaldo que la militancia del MIRA sus coordinadores sus candidatos al consejo y la dirigencia nacional le está prestando a esta candidatura que representa un modelo de gestión distinto un modelo de gestión que está transformando las bases del pensamiento de la ciudadanía samaria es interesantísimo se puede hacer todo un estudio sociológico en las calles cuando llegan distintos candidatos al consejo a pedirle el voto al ciudadano en el barrio y le dicen bueno listo yo voto por ti porque necesito un favor yo voto por ti porque eres mi compadre yo voto por ti pero no voto por tu candidato a la alcaldía porque voy a votar por el candidato a la alcaldía de Caicero porque voy a votar por el candidato a la alcaldía que está haciendo la alcaldía que se va a votar por la alcaldía por Rafa Martínez que nos va a seguir haciendo vías como lo está haciendo la alcaldía actual porque voy a votar por Rafa Martínez que nos va a seguir haciendo parques en los barrios más apartados y más pobres en nuestra ciudad donde nos llegaba la inversión para que nuestros niños y niñas puedan disfrutar y puedan tener espacios de recreación dignos para ellos no voy a votar por tu candidato a la alcaldía sino que voy a votar por Rafa Martínez para que nos sigan legalizando los barrios que tenemos 40 y 50 años que en estos barrios donde no tenemos titulación no voy a votar por tu candidato a la alcaldía sino que voy a votar por Rafa Martínez porque necesitamos que esta ciudad la plata siga rindiendo para que nuestros niños puedan conocer las tablets y las tengas y las manipulen para que los docentes sean bien pagos y por eso puedan brindar muy bien el servicio de educación y de atención a nuestros niños y niñas no voy a votar por tu alcalde sino que voy a votar por Rafa Martínez porque esta ciudad se va a transformar como la Santa Marta que necesitamos y que merecemos y que durante muchos años nos han quitado por la mezquindad política hoy celebro enormemente este respaldo del MIRA que se parece tanto a lo que nosotros creemos a lo que piensa cada día ¡MIRA Y Rafa! ¡MIRA Y Rafa! Muchas gracias Esteban que se empeñó a fondo crítico pero también propositivo buscándole salida tiene un enorme líder tiene un enorme líder y los felicito se la veo está tratando de sacar adelante a un partido en medio de las dificultades de hacer política para la gente sin recibir plata sin andar comprando conciencia y no convenciendo y con un trabajo social del más puro que se requiere ahora para transformar las bases del que hacer político del departamento no es fácil lo que hacen se empeñan a fondo este tema de la libreta militar de verdad que es del corazón de la gente uno con cualquiera habla y que no tiene resuelto eso porque además las tarifas cada día son más altas para que lo puedan resolver y que se estén empeñando a que eso sea una política nacional que no se le deba pedir libreta militar a la gente para que pueda acceder al trabajo hombre eso es un logro enorme eso hay que seguirlo respaldando esta nación tiene que avanzar a eso pero que también haya objeción de conciencia para el que no quiere participar en la guerra y mira tiene las banderas nacionales en esto hay que resaltarlo por supuesto ¡VIVA EL MIRA! ¡VIVA EL MIRA! ¡VIVA EL MIRA! ¡VIVA EL MIRA! necesita la candidatura ¡Apacable! ¡VIVA EL MIRA! 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 CC por Antarctica Films Argentina